El Colegio Nueva Granada fue fundado en 1938 con 28 estudiantes y dos profesores. Hoy en día tenemos 1,780 estudiantes de 47 diferentes países y nuestro profesorado de casi 350 profesores de 68 diferentes países y experiencia en los mejores colegios internacionales del mundo. En el colegio estábamos experimentando situaciones muy complejas con la información financiera. La herramienta SAP Business One, a diferencia de otras herramientas, nos ha ofrecido tener una integración muy completa con todos los procesos adentro del colegio y ha generado eficiencias muy grandes en el control de las distintas áreas del colegio. Ha sido excelente debido a que nos ha ayudado a tener la información en tiempo real, nos ha ayudado a perfeccionar y a mejorar nuestro sistema de control interno en el colegio y definitivamente nos ha ayudado bastante en nuestra parametrización y nuestra adopción de las normas internacionales actualmente en Colombia. Ha sido fundamental porque, primero, nos ha ayudado a la optimización de procesos, segundo, con los reportes que se pueden extraer de esta herramienta podemos tomar decisiones confiables, tercero, podemos brindar información oportuna a nuestros padres de familia, cuarto, es una herramienta supremamente fácil de utilizar. SAP Business One ha sido la mejor herramienta que hemos podido tener ya que nos facilitó la mejora de los procesos al 100%. Logramos un control total del inventario disminuyendo mensualmente los faltantes que teníamos, logramos una agilidad en las compras de los profesores, ya que logramos integrar SAP con una herramienta web y logramos facilitar y llevar la trazabilidad completa de todo el proceso disminuyendo el error humano que teníamos anteriormente. Nos ha aportado mucha seguridad en la información, nos ha dado muchísima fiabilidad en el manejo de las bases de datos. Tenemos bastante integración con el sistema académico que se llama Skyward, tenemos mucho control de accesos, mucho control de información para los usuarios. Ha favorecido la administración del presupuesto por centro de costo y en cada una de las actividades que el colegio desarrolla. También ha permitido hacer control de los gastos y hacer seguimiento de los ingresos en tiempo real. La relación con Seidur ha sido muy cercana, nos han acompañado permanentemente dentro del proceso, prestándonos asesoría, ayudándonos también a revalidar ciertos procesos que teníamos establecidos dentro del colegio. Ha sido realmente provechoso para todas las áreas. Para el colegio la búsqueda de la excelencia no es solamente en Latinoamérica, pero hacer el mejor colegio internacional en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!